Este proyecto consiste en la pavimentación de esta ruta, es un proyecto que se ha venido haciendo por etapas, en la primera etapa se hizo una intervención en la ruta del astre, se hizo una mejora de la subbase, se colocó material y en una segunda etapa, que es la que estamos prontos a iniciar, ya se pretende terminar la estructura del pavimento, empezando primero con la base, una base estabilizada y posteriormente la estructura propia del pavimento. Con esta licitación y con estas buenas noticias, donde el Grupo Orozi es el que va a estar a cargo de la construcción, no tenemos duda de que vamos a salir adelante con los elementos esenciales, que es el objeto, el plazo y el monto del proyecto asignado, que ronda los seis mil quinientos millones de colones. Y esta carretera lo que va a permitir es conectividad. Yo quiero decirles que me siento muy contento y que les agradezco mucho la calidez con que nos han acogido, sé que tenemos otros temas que hablar, que hay necesidades que satisfacer, pero todo eso se puede hacer mientras haya voluntad, mientras haya comunidades organizadas, ustedes entre las primeras, la expresión física de un compromiso de todas y todos nosotros, el gobierno, empresa privada, cámaras turísticas, sector académico, científicos, de asumir como propio el presente y el futuro de todas y todos nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.